Gloria nos dice que hizo su pequeño negocio en el día de las madres y le fue muy bien, con solo ver mis videos, mira que bendición que con solo ver los videos ya estén haciendo negocios, felicitaciones Gloria, Karim Yesenia nos dice y el nougatín, no el nougatín honestamente se me chispoteó porque el nougatín yo no le pongo a la tarta pero bueno ahí lo tienen de yapa el nougatín es como es como un praliné el praliné por lo general yo lo hago en una tarta capricho o lo hago de repente en una mousse o lo hago para decorar algo yo no voy a usar este nougatín, se fue de más los primeros de más por eso estoy haciendo el chocolate eso no va a ir, tarta de chocolate es con chocolate se me chispoteó o a la chica que manda ságate el chocolate que está en el microondas por favor porque te cae el pincito que me voy a meter una caída ya, yo lo hago muy gentil cuando quieran hacer esta técnica una vez que tengan el chocolate tienen que ver que se enfríe por lo menos a 28 grados enfriar a 28 grados ya, solo dejenlo que enfríe no, imagínense que tenga que hacer un praliné espera que enfríe no, pero donde lo voy a usar no voy a usar praliné sino con gusto ustedes saben que yo no escondo nada es un almíbar azúcar funden el azúcar funden el azúcar hasta que se funda le echan el maní luego lo mueven y lo tiran sobre un silpa y después lo pican y lo trozan y ya está es un praliné de maní no, a ti es un praliné de maní voy a dejarlo que se enfríe porque así el efecto no sale ven líquido no pero siempre es importante que se homogeneice todo ya y voy a dejarlo que vaya descendiendo hasta que esté a cuánto grado le dije que esté a más o menos 28 yo le voy a dar un golpe de frío ya le voy a meter un golpe lo voy a dejar acá en la red hace un ratito un toquecito nomás vamos a ver el merengue para y una velarina tienes una velarina para empezar con el primero el primero ya está aquí el pie lo pongo por acá limpio el ese por sacarlo rápido que cólera se cayó un pedacito a ver a ver a ver a ver a ver que pena como está algo caliente ya ya sé lo que voy a hacer para que ni lo vean ya hagan de cuenta que no pasó ahora verán ahora verán ya sé que arrancan se ríen qué pasó la boquilla gruesa está por allá la 858 ahí va un boquillazo de merengue ya solucionado lo voy a pincelar el otro con la a ver no no esa sí pero más chica es con rizzo con rizzo no la tarta se va a pincelar que a propósito voy a mirar cómo está entra con la cámara que quiero que vean algo cómo te das cuenta que ya está de lejos nomás te enfocalo cuando tú levantas un poquito el papel aluminio y ves que acá comienza a dorar si acá no comienza a dorar todavía le falta un poquito ya ya quiere empezar a dorar le voy a regalar unos vamos a ponerle unos cinco minutos más Lucy la tenía le dije que la guardara porque y pregúntale pregúntale porque yo no la tengo por lo que siempre vaya acá y ponerla tijera esta bota ya fue la oreja sopletes venga le falta un cachito un puntito un puntito y ya terminamos con este país que es el predirecto de mucha gente asegúrese de sacarlo cocido no va a sacar crudo la crema coagulado muy bien seguro que de acá partiré uno el que me pidan jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja 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 Mira que hay pez de limón. Mira que hay pez de limón. Ah, con amenaza. Vamos. Ahí era donde ocurrió el accidente. Ya no le pongan el clásico pocotón de merengue porque malogra y sobre todo porque es excesivamente dulce. Entonces van a tener un problema a la hora del maridaje porque al ser muy dulce le va a quitar la acidez al limón y entonces puede empalagar a la gente. Reñadura de limón, tráeme. Debajo hacia arriba y listo. Y acá donde lo quine no pasó nada. Toma. Listo. La ralladura del limón o el limón. Uno verde, ese no. Uno bien verde. El rallador. Preguntan, ¿cuánto tiempo se va a tener en él? Hasta que esté frío. ¿Y cómo sabemos que está cocido? ¿Logo probar con un palito? Se ve el color de la galleta, sí, se ve que está muy flojo. Si quiere meter un palito le pones un palito. Preguntan, ¿qué hace con los postres que está preparando? Algunos se donan, algunos se regalan, otros se comparten con los vecinos y algunos pedidos que a veces hacen, pero en realidad casi todos se dan. Y la verdad que abro el frío y ya no sé qué hacer con tantos postres. Inclusive hoy se me ocurrió hacer un post, mañana lo voy a hacer, para que alguien que esté cercano pueda venir a recoger postres. Y con un soplete, así como en círculo, para no quemar las puntitas. La señora María Ruiz dice que le den el... El pae. ¿Ah, condonada? Ya está. ¿Ven? Ahí tienen un delicioso pae de limón. Dame un piso, de esos blancos grandes. Se dice, ¿cómo lo duro en el horno? Lo metes al horno, lo metes al horno con gratinador cuatro minutos. Con este no hay problema porque no tiene colapis, así se puede gratinar. Pero los que ya tienen colapis no. Hay unas tartas que se hacen con colapis, ahí sí no se puede. Pero en este caso, si no tiene dorador, al horno y te queda. Bueno, ahora vamos a sacarle los... Habéis que ordenar esto, Ale. Vamos a sacarle los... Los frijoles. Dame el piso para ponerle para acá, si no se vaya a levantar. Ya pasaron treinta minutos. Y ahora es momento de... quitarle los frijoles. Uno. Dos. Y le voy a dar tres minutos más. Para que seque la base, ¿ya? Para que seque la base. Alistame de acá un poquito de manteca de cacao luego. Tres minutos más. Tres o cinco. Tres o cinco minutos se le pone al... Tres o cinco minutos se le pone al... Al horno nuevamente para que seque la base, ¿ya? Preguntas. ¿Cuánto tiempo se le puede poner un horno rotativo para...? Siempre un horno rotativo y más concentración de calor. Por lo tanto, un horno rotativo. Es menos grado de temperatura. Y unos tres, cuatro minutos menos de cocción. A ver. No, suficiente. Eso. Eso. A ver, ¿quiénes viven cerca para...? Ya, yo les hago el sorteo del postre, no hay problema. Yo creo que tienes una pregunta. Y se llevan un postre a su casa. ¿Está bien o no? A mí me parece bien, ¿ah? Si pertenecen, vivir cerca. O, si viven en Lima, mandan la moto, mandan la moto, y les envíe el postre. ¿Estamos o no? ¿Qué les parece? ¿Qué dice? El señor Llena, tengo esa pregunta. ¿Tiempo y temperatura para la niña en caso de que no tenga su pleta? Cinco minutos con doradora 175-180. ¿Y si no tuviera su pleta igual así nomás lo puedo consumir? Sí, no hay problema, pero el colpo, el color... Bueno, si están dispuestos a mandar la movilidad, si es que ganan, yo lo sorteo. No me hago problemas. Con gusto. Con mucho gusto. A ver, dame un poquito de agüita que ya estoy... Ya no doy tanto. A ver... ¿Estamos bien? Bueno... Es que estoy pensando la pregunta que les voy a dar. A ver, son cuatro postres. ¿Cuál quiere que sortee? ¿Sorteamos uno? Ya. Uno. Rubi, ¿tú eres de sí? Y me falta un rato todavía. A ver... Sí, listo, no hay problema. Entonces yo lanzo la pregunta. Está bueno. Sí, yo lanzo la pregunta. Van pensando la respuesta, me la escriben bien detallada. Y a la respuesta correcta, mandan por su pai. Ahora falta saber qué pai desea. El de chocolate. Perdón, el de limón. El de fresa. O la tarta de maracuyá. Cualquiera de esos, ¿ya? Dos, dicen, de fresa. A ver... Ya está el de limón. Bueno, ya tenemos la fresa para decorar. Ya está el... El molde, el pai listo. Ya lo sacamos. Voy a sacar ahora el de limón. Ya está el de limón. O ya está, perdón, lo de... Las tartas que están acá. Estas están listas ya. Ya están cocidas. Las tartas. Cierra eso. Cierra. Listo. Ya está. Apago el horno. Ah, no lo apago porque tengo que echar el de chocolate, me olvidaba. Míreme, esto estaba a 170 grados. Enfoca de lejos acá. Esto estaba a 170 grados, ¿cierto? 175 grados. Bueno, la tarta de chocolate se trabaja de la siguiente manera. Para la tarta de chocolate, necesito una lata, una bandeja. Una bandeja y un silpat. Y el pasador. Para la tarta de chocolate, tenemos que hornear y ponerle el chocolate acá adentro. ¿Ya? Entonces. Eso, muy bien. El pasador. Miren lo que vamos a hacer para el chocolate. Voy a elegir esta de acá. Esta también. Esta chiquita también. Ahí. Así es. Llévalo para allá para que vean. ¿Ven? Ahora voy a coger... ¿Qué pasó? Voy a coger... La ganache de chocolate al horno. ¿Ven? Y le ponemos ahí... El chocolate. Y acá, lo que me sobró. Esta tarta es un espectáculo. Dice que... ¿Qué pasó con la ganache en la refrigeradora? No estaba en la refrigeradora. No estaba en la refrigeradora. No estaba en la refrigeradora. Estaba en ambiente. Y ahora voy a meterla al horno a 180 y lo apago. Debe de coagularse a 180. Ey, mira acá. Me atrapé con la silla. Estoy con todos los cables. Abre. A ver, a ver. Eso. Ahí, ahí, ahí. Y lo que hago, como está caliente el horno, lo apago. Y con la misma temperatura, con el mismo calor, los huevos se deben coagular. ¿Ya? Esta a 180, póngale 180, a 180 se va a coagular. Esa es la idea. A 180 se coagula. Bueno, dame las fresas ya para... El paio de fresas, saca lo de la refri. ¿A cuánto le dije el chocolate para que les quede bonito la pieza? ¿Cuánto dura el paio de limón al ambiente? ¿Cuánto dura el paio de limón al ambiente? De verdad, dos días. Yo necesito un paio de limón. También que el paio de limón, meterlo a la refri. El merengue hace que lagrimee porque la refri... Hay mucha humedad. Entonces, puedes durarte de dos a tres días, tu paio de limón. ¿Ven? Yo no recomiendo guardar en la refri nada que tenga merengue porque... Se descristaliza el azúcar. Acá tengo el chocolate que lo estoy enfriando, ¿ven? Quiero que llegue a 28 para enseñarle la técnica. Acá. Vamos acá. ¿El paio de chocolate lo pone al horno apagado? Al horno apagado, es correcto. Para que los huevos coagulen, si no los cristales del chocolate se queman. Ya 15 minutos por lo menos, ¿ya? Bueno, este chocolate lo tengo acá. Vamos con el de fresa. ¿La tarta está acá, de fresa? No. Ah, ok. El brillo también, por favor, y los arándanos. No. Ya una bailarina. Y un piso. Ahora sí, debo tener bastante cuidado. No le vaya a terminar quebrando la tarta. Bueno. Jalea de fresa roja. Mentas. Ahí está la jalea. Cojo acá fresas, que yo las quiebro, las, las fresas las, las, este, las lamino. Pero acá tengo algunas fresas que me quedaron sueltas. Dame hojas de menta. Pero, ¿igual si en una conservadora de dos o tres días? Lo que pasa es que las conservadoras, el tema, voy a poner algunos arándanos, me encantan los arándanos aquí. Pueden ser puras fresas, ¿ah? Este, lo que pasa es que en una refrigeradora tenemos una, una humedad de un 70%. Entonces, los merengues, como tienen azúcar y llegan a un punto óptimo de cocción, después se descristalizan y drenan agua. Por eso que ven que los merengues lloran. Es porque no se deben guardar en la nevera. ¿Vieron? Por eso que el tiempo de vida útil no es más de tres días. Dice, ¿lo pone al concilador cuando lo fríe? ¿Cuál? Las tartas. Las tartas, bueno, porque, por agilizar tiempo. Pero no hay necesidad. ¿Y si compones una paleta de fresa? Con fruta, con fresa, cogemos fresa, le ponemos a la fresa un poquito de agua, glucosa, ácido cítrico o limón y un poquito de maicena. ¿Y si quieren que llevan las fresas para que sean brillosas? Un poquito de brillo casero. Les he compartido varias recetas de brillo casero que yo recuerdo. Y con un poquito de brillo casero le he puesto. ¿La jalea es lo mismo si le pongo una compota de fresa? No, una cosa es jalea, otra cosa es compota. Las texturas son distintas. De una jalea la textura es a 102. Es más suelta. Dame hojas de menta. A mí me gusta mucho que se vean las frutas. Claro que la decoración va a elección del... ¿De quién lo elabora? ¿De qué tiempo va a elección del chocolate? 15 minutos. A mí me encanta mucho jugar con las mentes. Está feo. Entonces, ¿a qué distrito se irá este pie? Comenzamos, a ver. Vienen las preguntas, ¿ah? ¿A qué distrito se irá este pie? A ver. ¿Quién se comerá esta tarta? Dicen si podría dar la cantidad de los ingredientes de cómo preparar la salsa de fresa. A ver, déjame acordarme un ratito para luego darles una receta que no es. Dicen si llega hasta Cajamarca. ¿Hasta Cajamarca? No creo, ¿ah? Azúcar en polvo un poquito, para echarle los bordes. Un poquito de azúcar en polvo. Azúcar en polvo y un colador finito, ¿ya? Bueno, ahí tienen una tarta de fresa o un pie, perdón, de fresa. Un pie de fresa. Y el chocolate ya prácticamente ya está para trabajarlo, miren. Así debe estar, ¿eh? Ven. Con una masita. un poquito más pesado un pelín menos estoy en 29 cuando estoy en 28 ya está ¿cómo pueden preparar lo que estoy usando para la decoración del pello? la jalea, anoten la receta de la jalea a ver, anoten, anoten no hay problema vamos a coger se ve más fina piso para presentarlo vamos a coger 300 gramos de fresa licuada con un poquito de agua que quede sueltita y la tienen que colar para que no les queden las pepitas 300 gramos tiene que haber más o menos 250 de fresa y 50 de agua ¿ya? una sola vez por favor 250 de fresa y 50 de agua licúan y cuelan licúan y cuelan ponen a la olla luego le van a poner 200 de azúcar blanca granulada y luego de eso van a mover hasta que rompe el hervor una vez que va rompiendo el hervor fuego medio deben de tener 15 gramos de maicena 15 gramos de maicena que hay que soltar con un poquito de agua cuando vean que ya comenzó a romper el hervor le echan la maicena que ha sido diluida en el agua a la mezcla y mueven, 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 mueven y le echan una media tapa de limón y van a ver que se forma la jalea cuidado si la ven muy espesa la jalea si la ven muy espesa es porque tiene mucha maicena bajarle un poquito de maicena y luego colorante rojo para que le quede bien rojo dos gotitas ahí da su pie de fresa bueno ahí tienen pie de fresa tienen un pie de limón y ya el pie de maracuyá me dice que de una vez lo trabaje pero ya tengo la masa acá entonces sácate esta batidora pregunto ¿cuánto mía el pie de fresa? 22 ahora tengo aquí una este un pedazo de mármol ojalá jala jala sale del pie por mes allá ven y acuérdense que tenemos acá un pedazo de una una espátula de codo acá tengo este esta bandeja que está congelada ven que está fría está fría yo tengo un chocolate que está pastoso entonces que van a hacer volcan una buena cuchara de chocolate aquí al medio y estiran un poquito ahí en forma redonda nada más y con esto que está ahí pegan y levantan ven ajá eso nos bueno nos queda de acá esto está muy congelado listo hacemos otro ya porque esto estuvo muy congelado dame una espátula porfa de metal si pregunto si puede ser gelatina de fresa de metal de metal cual si pueden usar gelatina de fresa gelatina de fresa si si gustas acá tengo vean acá tengo un esto lo voy a sacar coge un bol hacemos un bol dame un bolcito bol de plástico como este está muy congelado posiblemente haya sido la causa voy a soltarlo un poquito entonces a ver cómo está esto ahora sí está más suelto vamos a ver vamos a ver qué pasa acá pregunto ¿cuánto de maíz está listo? que esto un poquito más frío 15 gramos ¿cuánto de maíz está listo? ha salido mucho mejor miren acá solo que el plástico se rompió acá pero ha salido mucho mejor ven esos puntitos miren esos puntos esos picos esos picos son los que me interesan ¿qué hago? mantengo la placa ahí mantengo la placa ahí hasta el momento que enfríe ya lo volteo tenlo así y luego ah incluso esto también les puede servir esto también les sirve que son como unas raíces que quedan pero obviamente acá si no pones un film no hay forma de sacarlo pues tengo que poner un film y como resultado acá tiene uno para ponerlo encima ven esto lo dejo reservado por un lado entonces sacamos esto ya esto parece que enfríe y lo voltea ya por favor ¿listo? llévate esto por favor ¿cómo es esto? ya ok ya llegará mi día ya listo sacamos este mármol y ahora vamos a ver la tarte maratilla que ya está lista solo para echarle la manteca de cacao y vean como voy a impermeabilizar ¿ya? ¿ya? es de la loca esto ya saca la fresa pues sale ya no es nada vamos ya está volteando voy a estar ya libre libre de todo ¿sí? entonces aquí para esta tarta de maracuyá debo tener mi manteca de cacao fundida mire el aro sale con facilidad mira como te queda marcado bonito acá ¿ven? y yo recomiendo siempre que cuando enfría pero solo cuando enfría coges un rallador y con un rallador haces esto que es limar para que si por si acaso quedaron algunos desperfectos te quede muy bella la tarta cuando la entregas lo sonrador quince lo sonrador lo sonrador la tarta lo sonrador lo sonrador pero lo sonrador el doctor